En este último video de manejo de puertos en C vamos a ver otro método que va a ser mediante punteros. Dicho esto, vamos a empezar. Antes de empezar con el tema, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros definimos alguna variable, en este caso en nuestro programa, nuestro compilador reserva un espacio en nuestra memoria de nuestro microcontrolador. Es en donde va a estar establecida esa variable o en donde se va a encontrar. Y en este caso se va a almacenar nuestra memoria RAM. Ahora sí, vamos a saber para qué nos sirve un puntero. Bueno, un puntero es una variable más que nos va a permitir almacenar la dirección de memoria de otra variable. Es decir, que nos va a permitir almacenar la dirección que tengamos en X variables. Para empezar, tenemos que saber cómo se definen nuestras variables dentro de nuestro programa. Primero se pone, en este caso, el tipo de dato que va a ser esa variable. En este caso puede ser entera, flotante, char, string, etc. Seguido de va el nombre, en este caso, por ejemplo, que observamos que se llama temperatura. Y después, el valor o la inicialización, en este caso, va a valer cero al principio. Y ahora vamos a pasar a cómo definir un puntero en nuestro programa. Y se va a definir casi de la misma forma, pero con una pequeña variante. De igual forma, va a llevar el tipo de dato. En este caso, le estamos diciendo que va a ser entero. Y después va a llevar un asterisco que va a indicar que es un puntero. Y posteriormente, el nombre. Ahora sí, ¿qué operadores dispongo para manipular mis punteros en C? En este caso, vamos a tener tres, pero solo vamos a ver dos. El primer operador que nos va a permitir trabajar con los punteros es una iCursiva. Esta iCursiva sirve para acceder a la posición de memoria de una variable especificada. En este caso, la de temperatura, vamos a poder acceder a ella mediante esta iCursiva. El ejemplo lo tenemos aquí abajo, que va a ser en valor, que viene siendo nuestro puntero. Le vamos a almacenar la dirección de memoria que tenga temperatura. Lo que vamos a hacer es que se va a colocar la iCursiva antes de la variable a la que queramos acceder a su dirección de memoria. Y esa la vamos a guardar en valor. El segundo operador es el asterisco. Podemos confundirnos algunas veces con la multiplicación, pero en este caso va a depender mucho de cómo lo utilicemos. Aquí tenemos este ejemplo, que es g igual a asterisco valor. ¿Y qué nos va a permitir asterisco? En este caso, este operador lo que nos va a permitir es que vamos a poder acceder al valor que tenga temperatura. Es decir, nosotros al tener la dirección de memoria de nuestra variable de temperatura, a su vez, con este operador que es el asterisco, vamos a poder acceder a su valor. En este caso, su valor es cero, ya que le indicamos que va a iniciar en cero. Y este lo estamos almacenando en g, esta va a ser su sintaxis que vamos a utilizar para poder obtener el valor que tenga nuestra temperatura. Aquí tenemos g en una variable que le queramos almacenar, va a ser g igual a asterisco valor y vamos a estar obteniendo el valor que tenga temperatura. Antes de irnos a la parte del código, quiero explicar una directiva que se me pasó en el video pasado, no es tan difícil, es la directiva numeral define y su sintaxis es la siguiente. Va a tener numeral define, va a ser un nombre, en este caso va a ser cualquier nombre que nosotros le queramos poner y después va a seguir en x, va a ir el valor que nosotros, de igual forma, la vayamos a indicar. Con esta función podemos definir también nuestros pines, en nombre podemos poner pin rb0 y en valor podemos, como lo vimos con trisiport, le podemos poner port punto, el pin que queramos en este caso, el cero. O puede ser port punto uno para el rb1 o port punto dos para el rb2. ¿Cómo funciona esta directiva? Bueno, nuestro compilador, al ejecutar el numeral define, lo que va a hacer es que va a sustituir, en este caso, nombre por el valor que tenga x, en este caso el valor que nosotros le hayamos dado. Es decir, si nosotros le pusimos el nombre pin y le definimos adelante y en x definimos el pin, el nombre prácticamente va a ser el pin que vamos a utilizar. Y este valor va a ser constante y se va a mantener, no le vamos a poder cambiar el valor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta ya que si nosotros intentamos cambiar el valor no vamos a poder. Ahora sí, ya estamos en la parte del código. En el código al principio tenemos nuestras directivas, tenemos la include, el fuse y el use. Después vamos a utilizar la directiva que acabamos de ver, que es la de define y lo que vamos a hacer es que vamos a definir nuestro tris, nuestro port. De igual forma, con sus direcciones de memoria que vayamos a utilizar. Y además, estas las estamos declarando como punteros. Al ponerle esto, nosotros le estamos indicando que va a ser un puntero. Le estamos diciendo que sea de tipo entero y que sea puntero. Ahora sí, vamos a nuestra función principal y aquí tenemos nuestro puntero y seguido tenemos una configuración. En este caso, aquí es 01. ¿Por qué 01? Ahora sí, vamos a ver por qué. Como sabemos, en nuestro tris y nuestro port, el tris nos va a permitir configurar nuestros pines como entradas o como salidas. Y nuestro port nos va a permitir leer o escribir en ellos. Ahora bien, en nuestro tris vamos a tener la dirección de nuestro tris, el que nos va a permitir configurar nuestros pines. Ahora sí, le estamos indicando que el pin, en este caso el pin RB0, que lo vamos a utilizar como una entrada y todos los demás van a ser salidas. Aquí lo estamos interpretando como un número hexadecimal. Si no entienden muy bien los números hexadecimales, se pueden ir a internet y buscar una calculadora que les permita hacer unas conversiones de binario a hexadecimal. Por ejemplo, aquí ya encontré una calculadora que me permite pasar de binario a decimal y en ella voy a poder configurar mis pines. Por ejemplo, si yo quiero que el pin RB0 sea entrada, en este caso voy a escribir 0, 1. Bueno, o puedo escribir esto o puedo escribir todos los números, los 8 bits, pero solo voy a utilizar el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos calcular. Y como ven, aquí me dice que el número hexadecimal es 1. Es por eso que tengo aquí el 1. Por ejemplo, si yo quiero que todos de estos sean, el segundo también sea 1, o sea una entrada. Le doy calcular, va a ser 3 y así sucesivamente. Así lo podemos calcular. De igual forma, aquí a nuestro port le estamos indicando que apague todos nuestros pines de salida. Con este 0x00. De igual forma, está en hexadecimal. Ok, ahora sí vamos a entrar a nuestro bucle infinito, a nuestro while y después vamos a atender esta condición. Esta condición es la que nos va a permitir saber el estado lógico de nuestro pin. En este caso el pin RB0, que es el que estamos utilizando, ya que lo configuramos como una entrada. Y el pin RB1 como una salida, lo estamos configurando aquí, ya le dijimos que sea una salida. Una vez dentro de nuestro bucle, ahora sí viene nuestra condición, en este caso nuestro if else. Bueno, para entender bien qué es lo que hace nuestro if o cómo funciona esta línea de código, es necesario saber cómo funciona este operador. Bueno, este operador es un operador and que se utiliza para trabajar con bits o bit a bit. Bueno, aquí vamos a pasar a un ejemplo. Aquí yo hice una tabla en Excel que nos va a permitir comprender más este operador. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es una compuerta and, ya que este se comporta como una compuerta and. Bueno, una compuerta and es una compuerta lógica digital que implementa una confusión lógica. Aquí tenemos la imagen de nuestra compuerta. En este caso, nuestra compuerta se va a componer de dos entradas y una salida. Y a su vez tiene su tabla de verdad. En esta tabla de verdad vamos a poder saber los estados de la salida. Como sabemos, en nuestro pick también tenemos estados bajos y estados altos. De igual forma, aquí vamos a manejar estados altos y estados bajos, interpretados como 1 y 0, o 5 voltios o 0 voltios. Lo que hace esta compuerta and es que cuando le llegan dos ceros, la salida va a ser 0, o en este caso 0 voltios. La única forma para que esta compuerta nos entregue un 1 a la salida es cuando las dos entradas sean un 1, como se observa aquí en su tabla de verdad. Cuando los dos son 1, tenemos un 1 a la salida o 5 voltios a la salida, y en las otras condiciones siempre va a ser 0. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cómo trabaja este operador. En este caso se va a comportar de igual forma como un ant, pero va a ser bit a bit. En este caso supongamos que tenemos dos variables, tenemos a y b, y ambas tienen 8 bits configurados de la siguiente manera. Lo que hace esta compuerta es que va a ir comparando uno por uno y va a obtener su resultado. Por ejemplo, si en el principio tenemos 0 y 0, nuestra salida va a ser 0, y después tenemos otro que viene a ser 0 y 0, va a ser 0. Pues 0 y 1, 0. 1 y 0, de igual forma 0. Pues 1 y 1, este sí, como los dos son unos, va a dar 1 a la salida, y de igual forma el otro va a ser un 1. Después los otros dos van a ser 0. ¿Ok? Y el resultado que tendríamos sería el siguiente, sería este nuestro resultado. Ahora sí, ¿cómo comparo esto con esto? Bueno, es muy sencillo. Aquí lo que está haciendo nuestro port es que está leyendo nuestro pin de entrada, en este caso nuestro pin RB0, este pin que tenemos configurado aquí, o que lo configuramos aquí como 0x01, que nos indica que B0 es una entrada. ¿Ok? Y lo tendríamos de la siguiente manera. ¿Ok? Y después le pusimos una comparación, pero en este caso vamos a quitarle todo el demás. Vendría siendo así. Básicamente lo que estamos haciendo es esta comparación. Bueno, a nosotros correr nuestra simulación les va a estar llegando 5 voltios a nuestro pin RB0. Y lo que hace que nuestro port B esté de la siguiente manera, esté en todo 0 menos nuestro pin de entrada, que va a estar leyendo, va a estar en 1. ¿Por qué? Porque está llegando 5 voltios directo. ¿Ok? Y al momento de nosotros hacer de igual forma como hicimos anteriormente aquí, nuestro resultado va a ser el mismo, va a ser igual. Por lo que esta condición se va a cumplir y vamos a poner en un estado lógico alto o vamos a apagar nuestro LED. ¿Ok? Es lo que estamos haciendo prácticamente aquí. ¿Y qué pasa cuando nosotros pulsamos nuestro botón? Lo que pasa es que va a leer nuestro puerto B y va a tener ahora esta configuración, porque le está llegando 0 voltios en este caso, un 0 lógico. ¿Ok? Y vamos a hacer la comparación y al final vamos a tener como salida un 0. Lo cual ya no se va a cumplir nuestra función de arriba y va a pasar a la función de abajo que va a encender nuestro LED. ¿Ok? La corremos y tenemos el pin RB0 como entrada y el este como salida. Vamos a ver. Y como ven, este está cumpliendo nuestra condición y está funcionando correctamente. Ahora bien, si yo quiero utilizar estos tres botones que puse aquí, lo que tenemos que hacer es ver qué pines los vamos a utilizar como entrada y qué pines van a ser salidas. ¿Ok? Ahora sí podemos irnos a nuestra calculadora de binario hexadecimal para sacar el número hexadecimal que necesitamos ahí. Por ejemplo, si nosotros queremos que el pin RB0, el RB2 sea una entrada y en este caso el pin RB4 va a ser también una entrada, lo colocaríamos de la siguiente manera. Y le damos calcular. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el número en hexadecimal que vendría siendo el 15. ¿Ok? Ahora sí. Aquí va a ir el 15. 15. ¿Ok? Ahora sí, de igual forma vamos a ir a Excel y entonces aquí ya no sería el pin RB2, sería el RB2, 4. ¿Ok? Serían esos pines, serían nuestros pines de entrada. Y en 0x15 nuestro binario sería este. Y aquí tenemos nuestros pines RB0, RB2 y RB4 como entradas. Y una salida que es RB1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestra condición aquí ya que vamos a necesitar comparar esas tres entradas. Y lo que vamos a hacer es que cuando esas tres entradas estén presionadas vamos a prender nuestro led. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner 0 y vamos a poner un 1. ¿Ok? Ahora sí, vamos a compilar y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo corremos. Ahora sí, vamos a presionar este. Presionamos el otro. Y presionamos el tercero. Y como ven ya se nos enciende nuestro led. ¿Por qué? Porque ya se está cumpliendo, bueno, ya no se está cumpliendo nuestra condición, perdón. Esta ya no se está cumpliendo y va a pasar a esto. Ahora bien, ¿por qué solo se enciende este y no se encienden todos los otros? ¿Por qué son salidas? Porque aquí le estamos indicando que nuestro puerto B sea 0x02. ¿Y qué nos quiere indicar eso? Bueno, vamos otra vez a nuestra calculadora. Ahora sí, de hexadecimal a binario y lo que le estamos indicando aquí, vamos a borrar, aquí, 0x02. Le estamos indicando que nuestro pin, el RB1, que lo ponga a un estado lógico alto. Al contrario, cuando utilizamos esto, le estamos indicando que lo ponga a un estado lógico bajo. Y de igual forma, eso es lo que sucede aquí en nuestro ejemplo, que viene siendo esto. Que al principio va a valer, este va a ser 1, este va a ser 1. Y nuestra comparación, perdón, aquí no es, es aquí y aquí va un 0. Y nuestra comparación va a ser esta. Ok. Ahora sí, al momento de correnos del programa, todos los otros pineles están llegando a 5 voltios y por eso va a tener esta configuración. Y va a ser la comparación y al último vamos a tener la salida de un 1. O en este caso, vamos a tener el mismo resultado de cualquiera de estos dos. ¿Por qué? Porque son iguales. Al momento de pulsar este pin se va a volver 0. Y ahora sí, ya no van a ser iguales, pero al final de cuentas vamos a seguir teniendo un 1 a la salida. Ya que vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Y al final de cuentas, aquí tenemos 2 1, por lo cual se sigue cumpliendo nuestra condición. La única forma de que no sea verdadera nuestra condición, de que todo sea 0, es cuando pulsemos los 3 y abajo vamos a tener 0. Y ya no se va a cumplir nuestra condición. Porque ya van a valer 0 y nuestra condición ya no se cumple de que sea un 1. Ok. Bueno, eso es todo por este video. Y en el siguiente video vamos a aprender a configurar nuestra LCD en nuestro microcontrolador. ¡Gracias!